¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y por fin ha llegado una actualización como Dios manda. El vídeo va a ser largo porque está cargado de muchísimas novedades, pero chicos y chicas, tomároslo con calma porque vais a flipar. ¡Vamos al lío! Lo primero, por fin, añaden un nuevo modo de juego, que es el de carrera de armas. Lo están diciendo ahora mismo en pantalla y han añadido dos mapas. En este caso es Baggage y Suits. De hecho, le han dado un toque a Anthem que está muy guapo. Os recuerdo que es el modo en el cual empiezas con un arma, matas a dos personas y vas poquito a poco upgradeando las armas hasta que llegas al final que tienes que matar a Cuchillo. Pues nada, tenemos un nuevo modo de juego para la gente más casual. Y ahora vamos a una de las cosas que más ha llamado la atención, chicos y chicas, y es que el mundo de los stickers ha cambiado completamente. ¿Por qué motivo? Fijaros en esto. Ahora se pueden llegar a meter cinco pegatinas en vuestro arma y además, chicos y chicas, podéis personalizarla como vosotros queráis. Podéis rotarla, podéis ponerlo en posiciones que antes no era posible. Antes eran posiciones fijas y ahora lo puedes poner en cualquier parte del arma. ¿Esto qué hace? Abrir un mundo de posibilidades a muchos crafteos. De hecho, quiero que me digáis en los comentarios si os gustaría que hiciera un vídeo de nuevos crafteos porque creedme que estoy viendo auténticas locuras. En este vídeo os voy a enseñar tres que me han llamado la atención. El primero, chicos y chicas, de cinco dignitas, holo, como estáis viendo en pantalla. También tenemos el primer crafteo de Katowise 2014. En este caso, cinco pegatinas de Hellraiser. Y por último tenemos, fijaros en este que me encanta, esas hojas verdes tan características puestas en el AK Cartel. Queda brutal. Ahora, claro, la pregunta con el tema de las pegatinas. La gente que tenía un AK con cuatro titán solo deberán poner una quinta. Lo veremos en los próximos días porque, como digo, el mercado está muy, muy candente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora es el turno de ver la nueva caja que se llama Kilowatt Case y está formada por las skins que vais a ver en pantalla. Empezamos con las veretas Hideout. Luego sigue, sin lugar a dudas, mi arma preferida de categoría azul. Esta Mac 10 Lightbox está súper guapa. Sin lugar a dudas, como digo, es lo mejor que vais a ver. Luego tenemos esta Nova Dark Seagull que, por cierto, cuando estoy grabando el vídeo, mientras estáis viendo el resto de las skins, está a 8 euros la caja. Es una barbaridad que aún siga a ese precio. Y al final del vídeo tendréis una apertura, ¿vale? No os lo perdáis porque va a estar muy, muy top. Esa UMP45 hay que reconocer que también está súper, súper guay la Motorize. Y por último, en categoría azul, tenemos esta XMI de Zumi. Ahora vamos con la categoría morada. Esta Block, que es como se llama originalmente. Está súper, súper top. Luego tenemos la M4A4 Edge Lord. Bastante normalita, creo que hay mejores. Tenemos la 5-7 Hybrid. Fijaros, chicos y chicas, en el detalle de esas rayas rosas con la luz. Tenemos la MP7 Jazz Smile, que es súper, súper, súper bonita desde mi punto de vista. Y por último, esta escopeta Analog Input. Y ahora empieza lo bueno. Vamos con las rosas. Esta M4A1S Black Lotus es muy, muy, muy top. Me ha flipado en cuanto la he visto. Primera skin de la historia de la Zeus. Está Zeus 27 Olympus. Luego vamos a hablar de la Zeus porque, chicos y chicas, la han retocado. Y una de las cosas es que le han puesto, como veis, skins. Luego tenemos, para mí, mi menos favorita, la USP Jawbreaker. Y, chicos y chicas, aquí empieza el festival con las armas rojas. Tenemos el AVP Chrome Cannon, que desde mi punto de vista está muy guay. Porque le han puesto algo diferente. Fijaros cómo se ve esta skin. Fijaros en los reflejos. Es una absoluta maravilla. Aunque creo que hay mejores. Tengo que ser honesto. Pero, el siguiente arma, yo creo que no hay ningún AK mejor de categoría roja. Estamos hablando de la Inheritains. Este AK es preciosa. O sea, no me podéis negar que es el mejor AK categoría roja de todo el juego. Es súper, súper, súper bonita, tío. Y ahora os estaréis preguntando qué cuchillo viene en esta caja. Pues es el cuchillo Kukri, que ya os adelanté hace unas semanas. Y estas son las animaciones. Está muy guapa. Este inspeccionar es bastante más normal. Pero cuando sacas el cuchillo, no me podéis decir que está muy, muy, muy top. Las skins que tiene este cuchillo son las siguientes. Empezamos con el Vanilla. Le sigue el Safari Mesh. Por supuesto, si hay Safari, tiene que estar el Forest. Luego está el Urban Masked. No os preocupéis que irá el vídeo de menos a más. Night Stripe. Tenemos el Stained Scorched, que es el cuchillo. Si está en un mal estado, no se ve demasiado bien. Pero bueno, Boreal Forest y aquí, desde mi punto de vista, empiezan las skins buenas. Tenemos el Blue Steel, seguido del Case Hardenet. ¿Y esto qué significa? Que habrá Blue Gem de ese cuchillo. Por supuesto, también está el Crimson Web. Slaughter. Y el último, chicos y chicas, es el Fade. Podrían haber skins mejores, no lo voy a negar. Podría haber mejores, por ejemplo, el Doppler, Gamma Doppler, el Marvel Fade. Desde mi punto de vista, supongo que irán saliendo según salga la operación y las nuevas cajas. Ok, también, chicos y chicas, además de una caja, ha salido también una de stickers. Que en este, os voy a repasar muy rápido. El editor lo va a poner súper, súper rápido. Pero bueno, ¿qué stickers me han llamado a mí la atención? El de La Clip me ha parecido una maravilla también, por supuesto. El Easy Peasy. Y bueno, tenéis aquí todos los stickers. De hecho, por cierto, el de Lotus también me ha gustado muchísimo con ese glitter. El de Pushing Smoke también es una barra basada. Y bueno, ¿qué deciros? De hecho, voy a hacer una apertura de esta cápsula. Lo que pasa es que creo que el vídeo va a quedar demasiado largo. Así que, bueno, el de Lost in the Smoke también está súper, súper tall. Porque ahora estoy viendo yo la foil así de pasada. Solo voy a hacer una apertura de 10 nuevas cajas, ¿vale? Para que el vídeo no se haga demasiado largo. Pero si queréis que haga apertura de estos stickers, por favor, hacérmelo saber en los comentarios. Y bueno, iremos viendo cómo van avanzando el precio de estos stickers y si hay crafteos chulos, ¿vale? Ok, también, además, estáis escuchando un poquito de fondo. Ha salido, chicos y chicas, un nuevo kit de música. Se llama Night Mode y tenéis 6 líneas diferentes de sonidos, ¿vale? Así que podéis poner la que más os gusta. Os estoy poniendo un tráiler que durará... Bueno, dura un minuto 40. Os pondré un poquito. Pero no está nada, nada mal este nuevo pack de música. Y ahora, chicos y chicas, es turno de centrarnos en el juego. Vamos a hablar de la experiencia porque ahora tú, cuando completes el bonus de experiencia semanal, te van a poner una insignia a la hora de jugar. Yo creo que esto lo han hecho para que tanto los jugadores aliados como los jugadores enemigos sepan si tú le dedicas muchas horas al juego. Y esa insignia va a ir aumentando, va a ir mejorando. Así que nada, punto a favor, la verdad, porque una vez reciben la experiencia semanal, hay gente que le da más pereza a jugar. Y eso está súper, súper bien. También, chicos y chicas, cuando acaban las partidas, hay nuevos gestos, en este caso, de victoria o de derrota. Desde mi punto de vista, está muy top. Por cierto, los podéis desactivar si es que queréis, ¿vale? Y en cuanto a la Zeus, que no hemos hablado de ella, la Zeus está súper, súper bien. Porque ahora, chicos y chicas, puedes recargarla cada 30 segundos. De hecho, estáis viendo sonidito de cuando no está recargada y cuando puedes volver a disparar. A lo mejor se viene meta de Zeus. Además, chicos y chicas, también podéis ponerle un nombre al arma y habrá... podéis ponerle stickers, por supuesto, que no lo he dicho. Y también habrá futuras skins, y no solo la que habéis visto en esta caja. Y por último, nuevo sonido al M249. Vamos a ver cómo se escucha. Mucho mejor. Y eso que en el tema de sonidos, no suele estar acertado, ¿vale? Pero a mí, personalmente, me gusta más. Vale, cambios aparte, chicos y chicas. Ahora los humos tapan también la luz. Y por ende, depende de dónde los tires, cambiarás la sombra de algunos spots. De hecho, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Antes, tú cuando tirabas este humo, podías ver la sombra del modelo que estaba atrapado. Ahora eso, chicos y chicas, ha cambiado. Muy buen update. Ahora habrá un botón de devolver todas las armas a la vez. Porque recordáis que a veces compráis un arma, compréis todas las granadas y de repente alguien dice ¡No, no! ¡Qué seco! Y tienes que ir uno por uno. Pues eso, chicos y chicas, ha desaparecido. Ya que está un botón, devuelves todo de una. Han arreglado algunos silent drops que en Counter-Sect 2 había bastante. Ajustas en el sub-tear rate. Notaréis, chicos y chicas, que el juego va mucho, muchísimo más fluido. Y una de las cosas que ha flipado en la comunidad, han reducido la ventaja de Peak Advantage hasta 16 milisegundos menos. Esto es muy, muy top, chicos y chicas. Y como digo, el juego ahora debería notarse mucho más smooth. Y que esos Ferrari Peaks, esos Peak Advantage, desaparezcan. Ok, ahora es el turno de ir a por la apertura de cajas. Y aquí tenéis la nueva caja. Aquí lo va, tío. Por cierto, si reventáis este vídeo a like, mañana haré una apertura de 50 cajas. Así que, chicos y chicas, ¿cuál es nuestro objetivo? Por supuesto, sería una barbaridad conseguir esta Acaherencia. La skin de la Zeus sería la primera que conseguiríamos. También me encantaría. Y la M4A1S Loto Negro. Son mis armas preferidas de esta caja. La Glock está guay. La AWP también estaría súper top. Y bueno, un cuchillo, pero hace demasiado tiempo que no me toca nada. Así que, ¡vamos al lío! Caja kilovatio, primera vez que te abro. Espero de corazón que me des algo interesante. De momento, una skin de categoría negra. Por cierto, ahora fijaros que ha aparecido este botón, ¿vale? Para que veamos la skin en primera persona. Y también la inspección que estaba antes. Ok, vale. Turno de la segunda caja. Por favor, caja kilovatio. Dame una alegría. Hostias, es que la Acaher me pondría muy, muy tontito. De hecho, si queréis hacer un contrato, esta Trafactory New de la Acaher te sale a miles de euros. Es una absoluta barbaridad. Espero que poquito a poco vayan bajando los precios porque quiero hacer un vídeo de contratos de la nueva caja para el fin de semana cuando la cosa se estabilice. Acaba de pasar la Zeus. No me puto jodas. Por cierto, la Zeus también tiene Star Trek. Que eso es una cosa que evidentemente antes no estaba por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡En Factory New! ¿Qué cojones? ¿Cuánto vale? ¡800 euros! ¡Let's go! ¡No! ¡Joder! ¡No me lo esperaba! ¡Ok! ¿Qué cojones? ¡Hostias! Esto no me lo esperaba ni de coña. No es el Aca. No es el Aca. Pero estoy súper contento, chicos. ¡Uh! Vale, bien, 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 bien. Venga, va. A ver qué me da más. Bueno, de momento claro. Ya la cosa está tiesa. Dos, cuatro, seis, siete. Es que joder, se pasa muy rápido. Cuando es una caja nueva, se pasa demasiado rápido. Pero ya está solventado. ¿El caso qué es? ¿La venderíais ahora o no? Decídmelo en los comentarios. Pero qué barbaridad, tú. Hostia, no me lo esperaba para nada. ¿Qué cojones? Hostias. Me va el corazón a mil. Vale, última caja. No creo, no. No creo, no. Cuidado. 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 Bueno, una morada. En este caso la Block. Pero creo que está en un estado. Bueno, está en minimal. Bueno, no está nada mal. Pues, chicos, nos despedimos. Con el AVP Cañón Cromado. Habrá que probarla, ¿eh? O sea, soy honesto. Creo que hay mejores, pero son 800 pavos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, repete a botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video.